A que sí, a que teníamos razón. Habrá poca gente mayor de 25 años que no haya escuchado una de estas canciones. Pero quizás, Pérez, hay uno que no hemos visto y que merece una mención. Aparte, no por su calidad, sino por su comercialidad, porque ha entrado en la lista de los discos millonarios, como son los que te digo yo, El Porom Pompero, Los Pajaritos, Que Viva España. Ese disco es... Porriquito con Porriquita. Vendió mucho, vendiste mucho, porque por ejemplo yo sé que El Porom Pompero vendió unos 6 millones de discos. Uy, yo vendí más, 6 millones 6. 6 millones 6.000, 6 millones 6.000 más, más que Manolo.